¿Qué tal a todos? Bienvenidos aquí a su canal Betty Gold. Bien, quienes apenas me están viendo aquí por primera vez, pues yo me presento, soy Betty y para mí es un gusto siempre estar aquí con ustedes trayéndole cosas interesantes sobre el mundo de catálogos, sobre las fragancias en especial. Bien, como ustedes saben hace algún día, más bien algunos días apenas, me afilié a lo que es Yamba. Yamba era, uff, mi alcance, quería alcanzar estar en Yamba y bueno, pues al fin estoy, al fin encontré a la persona indicada para estarlo y aquí estoy. Y bueno, pues ya les hice el primer unboxing de la campaña número 8. Con ello, el día de hoy, no, perdón, el día de ayer, este, comenzó la campaña número 9. Pues aquí les tengo el catálogo. Les voy a mencionar algunas de las ofertas que tienen ellos, pero como apenas estoy comenzando la marca y sus productos, no vamos a estar checando como por ejemplo en otros catálogos que les muestro todos los productos que hay en ofertas, etcétera, porque los conozco más. Pero, vamos a hablar y les voy a mostrar sobre todo, las fragancias que están ahorita en oferta. Y déjenme decirles que es buena oportunidad, buen, buen, sí, buena oportunidad, buen momento para que te hagas de algunas fragancias de Yamba. Todas las que vienen, todas vienen con descuento y bastante descuentito, vale mucho la pena, lamentablemente yo en esta ocasión no voy a poder pedir y este pues aquí se los tengo yo por si a ustedes les interesa. Voy a hablarles después un poquito de Yamba, les estoy apenas comenzando a encontrar oportunidades dentro de Yamba, pero también estoy apenas comenzando el aprendiendo, el cómo se maneja y cómo se trabaja, sí. Por ahí me he preguntado muchos, no sabían muchas, en mis otros videos me han comentado de Yamba precisamente, que no sabían que se vendía en México, claro que se vende en México, hay muy pocas, muy pocas vendedoras en México, por eso batallé tanto estar en Yamba o encontrar quien me vendiera Yamba y en esta ocasión bueno pues ya me envidie y si ustedes gustan por supuesto yo puedo meterlas a mi equipo o bien este me estaban comentando y quiero primero traerles bien la información que pueden hacerme pedido a mí, por ejemplo y yo como consultora se los envío, sí, pero sale la mercancía directamente de las oficinas o todas las bodegas de Yamba, es decir, de ahí cuando tú haces tu pedido se te puede enviar a través de mí, entonces está bastante interesante, la verdad me ha gustado, eso sí te cobran envío dependiendo de la cantidad de pedido que tengas, pero está interesante porque, híjole, es una buena oportunidad para adquirir Yamba, si no hay cerca de ti y bueno mejor que de manera segura, sí, luego a veces intermediarios como el Mercado Libre, etcétera, tardan un poquito más, hay más cuestiones y bueno aquí es de manera directa, pero después les voy a tener esa información, primero les quiero pues mostrar las ofertas pero de fragancias que hay en este catálogo o revista número 9, voy a comenzar en la primera que vi que me llamó la atención, no la conozco pero me llamó bastante la atención y es en la página 7, viene esta, es una agua de colonia y se llama Eubitaire y es digamos como de aromaterapia, este es de Neroli, dice equilibrio reconfortante y aquí dice Neroli o flor de azar, es utilizado en el antiguo Egipto para curar mente y espíritu, te brindará balance y te subirá el ánimo en esos días grises, en sí es una fragancia reconfortante, una fragancia que te podrá hacer subir tus ánimos en los días oscuros, sí y bueno me agradó, me agradó la idea de esto, pero también aparte venden lo que es el gel de ducha, pero la colonia de Neroli te sale en $245 pesos, está en descuento y su precio público regular es de $450 pesos, entonces es el 40, cuánto es el porcento, casi el 40%, 45% de descuento es en como viene ahora y van a decir dijo el con agua de colonia, pero déjenme decirles de verdad, es una calidad impresionante de lo que tiene Yamba, por ejemplo en mi pedido pasado hice algunos, hice pedidos de algunas aguas de tocador y otras de perfume y déjenme decirles que las aguas de tocador no le piden nada a los de perfume, de verdad es impresionante, entonces por eso me llama mucho la atención este producto porque seguramente no va a defraudar y confío en que también a pesar de ser un agua de colonia, puede ser bastante dura, con bastante expansión y este potencia como lo puede ser tal vez cualquier fragancia y bien, pues nos vamos a ir como les dije directamente a todas las fragancias y en la página 28 van a encontrar esta delicia, esta belleza, es una obra de arte de lo que es Liberata, esta fragancia es un deleite tanto visual como olfativamente, si, yo tengo el blanco, es el clásico Liberata y el Liberata no le he pedido, espero pedirlo pronto, pero vale mucho la pena, en el catálogo pasado venía precisamente también en oferta y está ahora también en 599 pesos, su precio normal pueden ver está más de 900 pesos, entonces vale bastante la pena, puedes hacerte un buen perfume con un muy muy buen precio y la verdad que no le piden nada nada a los perfumes de diseñador, así, me estaba comentando la chica que a mí me metió en Yamba, que perfumistas son narices que trabajan dentro de lo que es Yamba, trabajan dentro de las fragancias de Yamba, trabajan también dentro de las grandes casas de perfumes de, bueno, que ya conocemos las grandes casas, ¿no? Pero bueno, después les voy a venir hablando un poquito más sobre los perfumes de Yamba, porque realmente merecen, yo creo que un video donde se explique cómo son, realmente la historia de los perfumes de Yamba me ha atrapado un poquito más que de otros, ¿sí? Por ahí también Oriflame me ha atrapado, Natura también, pero Yamba no sé por qué me atrae mucho cómo se trabaja y el resultado sobre todo. Bien, en la página 29 aquí van a poder ver también en oferta el Cori, ¿sí? Pero este es el Cori, este es el, sí, este es el clásico, la vez pasada venía el cristal, que es el que tengo, y este es el clásico, y de igual manera viene en oferta, pueden ver que su precio público es de 915 pesos, 15, sí, y está en 549 pesos, entonces vale la pena también, este sí lo he probado, pero en muestras, y también es delicioso, realmente todo, todas las fragancias de Yamba, no he encontrado una, ni en muestras, ni en lo que las he tenido, aunque sean poquitas, que me estén desagradando, sí, realmente no he encontrado alguna, pero bueno, estoy apenas experimentando, y les estoy nada más mencionando lo que ha sido hasta el momento mi experiencia. Bien, aquí a la vuelta viene este bastante atractivo, porque se ve muy juvenil, muy fresco, y es como que más, que más bien como deportivo, es lo que a mí se me figura, y se llama Spreup Pink, y este tiene un precio público de 580, y viene en oferta de 370 pesos, viene el 20% de descuento, más 20% de descuento, y dando un total de 370 pesos, para lo que son, para precio público, y bueno, aquí dice que tiene notas de grosella, fresa y orquídea, también como vainilla, y que resalta tu lado auténtico, así dice, entonces, ha de ser muy agradable ese aroma, realmente me lo estoy imaginando, y ha de ser rico, aquí viene otro, este la vez pasada venía, pero me parece que son dos, si no me equivoco, creo que son dos distintos, pero bueno, no sé, este es color rosita, me parece que hay otro así, pero blanco, les digo, apenas estoy aprendiendo, pero en dado caso, bueno, este se antoja, está 2x1, está en 550, pero es 2x1, es decir, compras por 550, te llevas dos fragancias de esta, está ideal, para si le quieres comprar, con una amiga, aprovechar ese, de esa, esa oferta, ¿no? y esta por ejemplo, dice que, eh, tiene notas de fresa, también, flor de naranja y sándalo, es algo muy fresco, es lo que se me viene a la mente, bastante fresco, este viene, otro agua de, de tocador, y es adrenalin, y es también 2x1, este es un poquito más caro, 665 pesos, esto quiere decir que, ese es su precio al público, pero, te llevas 2 fragancias, con el, eh, el costo de uno, ¿sí? y por lo que pueden ver, es bastante cítrico, ahí se ven atrás las naranjas, y el mismo color de lo que es la botella, hace, más bien te hace la idea, de cómo huele este perfume, y, es, aquí dice que, sí, tiene un aroma fresco, cítrico, con notas de mandarina, flor de loto, y naranja china, ha de estar delicioso, igual, como que es muy deportivo, como que son perfumes deportivos, o bueno, fragancias deportivas, las fragancias de caballero, no las conozco, bueno, he conocido algunas, pero con muestra, no me acuerdo ahorita cuáles serán, pero, también se ven riquísimos, este, siento que vale mucho la pena, porque, está a 499 pesos, con un precio de 860, a público, se llama, eh, sabor, 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 espero decirlo bien, o bueno, más o menos, da la idea, la encuentran en la página 35, dice que, es un aroma herbal, fresco, y fusiona notas de pimienta, mol, molie, así dice, no sé qué, voy a buscar qué es, ah, aquí dice, molie, 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 no sé cómo se puede pronunciar, limón peruana, jabatonca, y salvia, híjole, se ha de ser delicioso, el jabatonca, una nota, un tanto, media cálida, con aromas frescos, ha de estar bastante interesante, la verdad, aquí, si se fijan, en cada una de las imágenes de los perfumes, marca unos puntitos, y dice, la intensidad del perfume, es decir, por ejemplo, Iberata, marcaba todos los puntitos negros, este, es un puntito menos, pero, eh, créanme, yo, todos los que he adquirido, parecen que tienen intensidad, hasta acá, entonces, eh, no se confía mucho en eso, realmente, al final, eh, esa proyección, también, la da uno, ¿no? es decir, también dependiendo que, eh, un clic, haga contigo, el perfume, hace esa conexión, también, con, con los demás, es decir, eh, se impulsa, de la manera que tú, eh, dependiendo de la manera que tu cuerpo, por la sed, ya lo sabemos, eso, entonces, bueno, pero, digamos, que es de manera muy generalizada esto, si, digamos, que es a lo que tiende a ser la fragancia, y, bueno, vámonos, y, también, el adrenalín, para caballero, está dos por uno, puedes comprar, incluso, los dos, es decir, hombre y mujer, y pagar uno, si, es decir, puedes hacer tu compra, de los dos perfumes, para tu pareja, y, para ti, y pagar solamente uno, ven que, también, este, el toilet, que se llama Sud, viene, también, para caballero, y, este, dice, que tiene un aroma, también, fresco, de chispas de, chispas de bergamota, hojas verdes de higo, mmm, y un fondo vigorizante de jengirre, bastante fresco, con un dulcecito, muy característico del higo, me imagino, ha de estar delicioso, también, viene en oferta, con, de 350 pesos, créeme, que veo estos, se me antoja mucho, comprarle a mi marido, me imagino, los aromas, si, híjole, se me antoja comprarle, y, bueno, en la parte trasera, o en la contraportada, viene, precisamente, el adrenalín, que les comentaba, vienen dos por uno, y, bueno, aquí está la opción, de poderlo pedir, tanto, el de caballero, como el de la mujer, con, eh, pagando solamente uno, y, bien, pues, así, a grandes rasgos, te mostré, un poquito, de lo que es, llaman, un poquito, de lo que es, de lo que tiene, de lo que son sus fragancias, y, bueno, nada más, quiero comentar, de manera, así, muy rápida, que, en esta, en esta campaña, pueden estar viendo, cada una de las esquinas, viene, muchas cosas en oferta, muchos dos por uno, entonces, vale la pena, eh, eh, darte la oportunidad, de checarlo, eh, no lo comento, para que, eh, me compren a mí, como les comenté, pueden hacer la compra, a través de mí, pero, sí, se los comento, para que, si ustedes, ten la oportunidad, de por donde ustedes, puedan encontrar, llaman, se den la oportunidad, de probarlo, eh, estoy contenta, con la marca, estoy contenta, con lo que, su calidad, al menos, en lo que he probado, entonces, bueno, por eso, las recomiendo, ustedes saben, que aquí, este, igual, si hay un producto, de Yamba, que no me gusta, o que no va conmigo, bueno, igual, se los digo, no es por ser ahorita, de, eh, de aquí, de Yamba, yo se los he dicho, de Fuller, de Oriflam, de todas las, eh, de todas las marcas, en las que he estado, se los he dicho, este, si me gusta, este, no, le falta esto, bla, 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 entonces, no es por vender, sino, que, simplemente, porque, Yamba, he visto, y por lo que me han comentado, hay pocas personas, que lo llegan a conocer, entonces, nada más, estoy queriendo, que ustedes, lo conozcan, bueno, ustedes, ya, más o menos, pudieron darse cuenta, de cómo son las fraganzas, las notas, que tiene, el precio, que manejan, también, etcétera, entonces, bueno, de todos modos, yo les voy a estar trayendo, muestras, les voy a estar dando, eh, por menores, de lanzamientos, etcétera, aquí vamos a estarlo haciendo, así que, no se preocupen, poco a poco, van a ir conociendo a la marca, bien, pues, ahora sí, si tú ya la conoces, por favor, deja aquí tu comentario, para que las demás, la demás gente, que venga y vea, eh, sepan, sepan lo que es Yamba, o igual, si hay algo que no, que no estás, eh, que no recomiendas, igual puedes ponerlo, no hay ningún problema, bien, pues, yo les agradezco por verme, y recuerden que las estoy viendo después.